Un hombre vive en el décimo piso de un edificio. Cada día toma el ascensor hasta la planta baja para dirigirse al trabajo o ir de compras. Cuando regresa, siempre sube en el ascensor hasta el séptimo piso y luego por la escalera los restantes tres pisos hasta su apartamento en el décimo. ¿Por qué lo hace? Hola a todos, soy Don PJC y esto es... bueno, esto es el canal de Raz Smith, que es el señor este, y bueno, es un canal más o menos conocido, pero la cuestión no es esa, la cuestión es que este señor pues nos hizo este enigma, nos hizo esta pregunta y bueno, era de que un hombre vive en un décimo piso de un edificio de la capital federal. Cada día toma el ascensor hasta la planta baja para dirigirse al trabajo o para ir de compras. Cuando regresa, siempre, siempre sube en ascensor hasta el séptimo piso y luego por la escalera los restantes tres pisos hasta su departamento en el décimo. ¿Por qué lo hace? La pregunta es por qué lo hace. Bueno, a continuación os voy a dar la respuesta supuestamente correcta, aunque yo no considero que sea la correcta y ahora explicaré por qué. Así que para el vídeo si queréis sacarla por vuestra cuenta, ¿no? Así que bueno, aquí la tenéis, ¿vale? Algo así, pim, pam. Vale, respuesta. El hombre es un enano. Alcanza al botón del ascensor de la planta baja, pero no llega hasta el del décimo piso. El del décimo piso es el más alto al que llega, ¿no? Aquí pone piso, ¿vale? Para que lo veáis bien. Y bueno, una vez hecho esto, sabiendo ya la respuesta, uno puede pensar, bueno, vale, está bien, ¿no? O sea, el mismo comentario que ha puesto, por ejemplo, yure7996, que vive en el último piso, tal, tal. Vale, muy bien. La cosa, como yo digo aquí, es que el hombre, aunque sea enano, no es tonto y puede pegar un salto o darle con un objeto. Obviamente será un enano y tendrá los pies, los dedos pequeños, como me han dicho, no sé quién me lo ha dicho, pero bueno, una persona no salta con los dedos del pie, una persona salta flexionando, ¿vale? Las piernas. Eso es el mayor impulso. O si no, haz la prueba. O sea, no flexione las piernas y ya verá el salto, menos de 5 centímetros, pues eso. Bien, aquí digo, pues mi respuesta. Pensando un poquito, creo que es que el ascensor no le funcionan los botones para subir a la 8, 9 y décima planta, pero sí para llamarlo desde estas, o sea, si lo puedes llamar desde la novena planta, ¿no? Para que suba, o desde la décima, lo típico. Pero una vez dentro del ascensor no vas a poder darle al 8, ni al 9, ni al 10, porque aunque le des, es tan estropeado. Muy bien. Alguno pensará que es muy raro que no se arreglen los botones nunca, y es verdad, pero los botones llevan estropeados cerca de una semana, y el hombre se instaló en la casa hace 5 días. Pero tranquilo, mañana vienen a arreglarlo. Vale, aquí estoy yo poniendo una solución que puede ser correcta, una solución a este problema, el cual es una solución correcta, al contrario que esta, que sea enano. Porque que sea enano no significa nada, porque puede coger un taburete y dejarlo en el ascensor, o puede bajar siempre con un taburete, dejarlo, dejárselo al portero, y luego cuando vuelva, coger el taburete y subir. Punto. Eso o cualquier cosa, o sea, es que, o sea, y por ejemplo, va a la compra, ¿no? Hemos dicho que iba a la compra, vamos a leerlo, para asegurarnos. Iba de trabajo o a la compra. Cuando va al trabajo, ¿qué pasa? ¿No le puede dar con la maleta? Sí, también, ¿no? O si va de compras, ¿no le puede dar con una botella de agua? No lo sé, yo creo que sí, ¿no? Y aún así, saltando también puede darle, ¿no? Y si ponemos que si salta al que más llega es al 7, pues que salte con un objeto, y si no que se suba a un banquito, ¿entendéis? Bien, por ello, esta respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque no es real. O sea, no es que sea real porque esto es ficticio, ¿no? Pero vamos a ver, hay que pensar solamente un poquito y deducir las cosas que pueden ser correctas y no. Bueno, aquí estamos hablando de un señor que no dice el tiempo que lleva. Estamos hablando de un edificio, cada día toma el ascensor, cada día, ¿vale? No se está hablando ni de que lleva una semana, ni de que lleva un mes, ni nada, ¿vale? Eso ya se lo deja a uno, o sea, al que lo quiere responder, eso ya que se lo invente el usuario, ¿vale? Bien, si aquí el usuario, pues no se inventa nada es porque están pensando de que lleva toda la vida así, ¿vale? Que lleva, yo que sé, 40 años viviendo así, porque es bajito y vive en el décimo, y durante 40 años, pues el hombre sube y baja, sube y baja, y siempre sube esos tres últimos pisos por la escalera, ¿vale? Eso es una persona que, bueno, puede pensar eso, y si piensa así, es muy fácil, pues decir que es imposible, ¿no? Es imposible que sea enano porque, yo que sé, tras un mes que le esté ocurriendo eso, pensará alguna solución, como la del taburete que ya he mencionado antes. Aparte de que si lleva mucho tiempo, es normal que haya alguna, alguna vez se encuentre con alguna persona, algún vecino que vaya a subir también, ya sea atender en la azotea, o ya sea para visitar a otro vecino, ya sea para lo que sea. El cual le puede, o sea, tú le puedes decir a ese vecino, que también está en el ascensor, que le dé al 10, ¿no? Ya que ese no sufre de enanismo, ¿no? Como aquí dicen. Bien, entonces hay comentarios, el último comentario que me ha llegado, a ver si lo encuentro, que este Roxy Chewolf es, bueno, aquí tenemos unas cuantas, bueno, aún así puede comprar un taburete, ¿no? Porque ella dice la de, bueno, creo que es una chica, ¿no? Ella dice la del enano, pero yo digo, yo estoy totalmente convencido, no es que esté totalmente convencido, es que es algo certero, ¿vale? Es que es algo cierto, o no puede comprar un taburete. Si compra un taburete, ya, ya ¿para qué va a subir por la escalera? Es como, no, es que quiere hacer ejercicio. Si quiere hacer ejercicio, ¿qué pasa? ¿Va a hacer ejercicio con bolsas del súper? No, primero las dejará arriba y luego si quiere, pues ya bajará. Y aparte, si va a hacer ejercicio, no va a empezar desde la séptima, empezará desde la cero. ¿No? ¿No es que son muchas escaleras? Bueno, pues cuando se canse, se montará en el autobús, iba a decir, se montará en el ascensor y se subirá, pero si, o sea, si se sale en la séptima planta para subir las escaleras, a lo mejor no se llega a cansar y quiere seguir subiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eh? Tendría que volver a bajar o algo así, ¿no? Pues eso. Bien, aquí me dice que si no es la respuesta correcta, a ver cuál. Es que veo que a todos le decir lo mismo. Muy bien, espérate chiquilla, que a lo mejor, eh, que puede pasar, ¿eh? Que a lo mejor ella, pues no ve mis comentarios por problemas de YouTube, ¿eh? Totalmente que puede pasar. Pero, por aquí hay comentarios míos como este, en el cual doy la solución. Una solución, por ahí arriba hemos visto otra solución. Vamos a ver si veo alguna otra, alguna otra, alguna otra. Aquí no hay ninguna solución, no hay ninguna, así que no. Aquí tampoco, aquí, no, esto es de otra cosa. Aquí sí, ¿vale? O sea, aquí en este comentario, en este, en este comentario hacia Razz Smith, doy dos soluciones con esta tres. Pero, si vemos comentarios más abajo, como por ejemplo aquí, eh, vemos más respuestas que he dado, ¿vale? Todas las he dado igual porque ha sido copiar y pegar. ¿Para qué voy a escribir de nuevo, no? Obviamente, lo que pongo aquí es que creo que es la correcta porque no encuentro ningún fallo. Lo del enano, lógicamente, no lo es. ¿Por qué? Porque tiene fallos, ¿vale? Y como digo siempre, respuestas incorrectas habrá muchas. Respuestas correctas, pocas. Ahí está la dificultad del problema, de encontrar respuestas correctas. Yo creo que he encontrado una, ya que no encuentro ninguna manera para que esa respuesta que yo he dado no sea correcta. Espero que se me entienda. Y si no, poner el vídeo a 0.5 de velocidad a ver si me entienden, ¿no? Porque, bueno, hay personas que a lo mejor necesitan, no, 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 sin... O sea, no quiero decir que sean más torpe ni nada, ¿no? Simplemente que captan peor la velocidad, ¿no? A lo mejor estoy hablando demasiado rápido para ello. No significa que sean tontos. Ojo, ¿eh? Que yo no estoy faltando aquí a nadie, ¿eh? Eso sí, puede haber personas que tengan un peor razonamiento. ¿Eh? Aquí, por ejemplo, lo he explicado. Aquí, a simple vista, pues yo creo que Roxy, que a lo mejor me está viendo o espero, veo que tiene un peor razonamiento. Eh, en este comentario no significa que lo tenga siempre. En este comentario un razonamiento no lo tienen muy bueno, la verdad. Pero, eh, no pasa nada. Ojo, que yo no estoy diciendo que mi razonamiento sea el más de lo más. No, estoy diciendo que mi razonamiento es medio, ¿vale? El problema es ese, que mi razonamiento es medio y la mayoría es peor. ¿Eh? Pero bueno, al menos es en este comentario y no en otros, ¿no? Si todo el mundo se puede equivocar o todo el mundo puede despistarse y no ver algo que está claro. Yo, por ejemplo, me despisto mucho en enfocar cosas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es esa, eh, que no tiene sentido, por ejemplo, aquí. El hombre subió porque, uno, para hacer ejercicio diario y así bajar de peso y estar más saludable. No tiene sentido porque para eso empezaría desde la planta cero. Aparte, no lo va a hacer cargado de bolsas, ¿no? O, por ejemplo, con una camisa después de trabajar, ¿no? Digo yo, no sé. Después, dos, porque arriba hay una gran vista y le gusta ver desde ese piso. ¿Qué sentido? O sea, que le gusta ver desde ese piso, ¿vale? Le gusta ver desde ese piso todos los días. Todos los días. Es muy raro. Es muy raro. Y si le gusta ver desde ese piso... Venga, vamos a decir que sí, ¿no? Que le gusta ver desde ese piso, ¿vale? ¿Por qué luego no se vuelve a meter en el ascensor? Aquí no está diciendo nada, ¿no? Aquí está diciendo que le gusta, pero no está diciendo que vuelva o no, o que suba por la escalera. Aquí no está diciendo nada. Aquí la persona, pues, puede volverse y subir por el ascensor que lo acaba de dejar, ¿no? Bien, tres. Porque tiene una meta. Que sería llenar cada escalón con una idea. Vale, vale. Bueno, venga. Sí, ¿por qué no, no? Descabelladas. Ay, no, hay locos sueltos, ¿vale? Podría ser, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, que cuando pase un año, pues, ya habrá rellenado todos los escalones de una planta. ¿Qué le impide, la próxima vez cuando venga del trabajo, en vez de pararse en la séptima, pararse en la octava? ¿Entendéis? Porque la séptima planta ya están rellenas todos los escalones, ¿no? Con una idea. Por lo tanto, la siguiente es la octava. ¿Para qué se va a parar en la siete? ¿Va a tardar más? No tiene sentido. Cuatro, muchas más. Es cierto, muchas más tonterías, Daniel Muñoz. Tonterías. Porque son tonterías. Esto no me lo puede discutir nadie porque son tonterías. Una persona que no... Por ejemplo, Daniel Muñoz. En este comentario no ha razonado prácticamente nada. Porque si razonase, razonaría igual que yo. O incluso mejor que yo. ¿Entendéis? ¿El hombre se acaba de levantar para ir al trabajo? Bueno, aquí podemos... Dos millones, ¿no? Dos millones de respuestas. Es que, en serio, yo no he visto... Prácticamente ninguno... Ninguno que sea correcta. O sea, la única, la mía. Y no es por fardar ni nada. No, al contrario. ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué te pones tú en plan... No, por qué le dices a la gente que no es esa la solución? Porque quiero que razone. Que mejoren su razonamiento. ¿Vale? Porque el mundo está... Tienen un déficit de razonamiento. El mundo está en completo déficit de razonamiento. Así está el mundo. O sea, estamos en crisis. ¿Por qué? Por razonamiento. Por irrazonamiento, mejor dicho. Por un mal razonamiento y por tener un déficit. Porque no enseñan a pensar. Por ejemplo, en ajedrez. No enseñan a pensar. Enseñan a estudiarse jugadas. Algo que está fatal. Pero bueno, no quiero entrar en eso. Y lo único que os animo es, como siempre, a razonar todo. Y aunque la respuesta correcta ponga que sea que el hombre es un enano, porque es la respuesta correcta. Pero la pregunta es, ¿quién la ha puesto ahí? A lo mejor la ha puesto el que hizo este enigma, ¿no? El que hizo esta pregunta. Vale, muy bien. Aún así se puede equivocar. Es más, se está equivocando y lo podemos afirmar. Porque según este enigma, la respuesta esta no es válida. Aquí, a lo mejor, estaría bien decir, bueno, el hombre vive en un décimo piso desde hace tres días o desde hace dos semanas. ¿Y qué le pasa? Pues entonces, como respuesta correcta, a lo mejor estaría esta. O también estaría la mía. La mía seguramente también estaría bien. Pero la mía ahora mismo está mucho mejor que esta. Que esta. Y bueno, las otras ya las quitamos. Aparte, hay otro problema. Ojo al dato. Que hay otro problema que es igual, ¿vale? Es igual. Y lo que cambia es lo siguiente. Que simplemente, cuando llueve, sube directamente. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué sube? Sube directamente. O sea, ¿por qué no se para en la planta 7 cuando llueve? Y es por lo siguiente. Atención. Porque lleva un paraguas y con el paraguas, supuestamente, le da al botón. Ojo al dato. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿y por qué no puede llevar un palo, un paraguas o cualquier cosa sin que llueva? ¿Qué pasa? No puede. Es enano. ¿No? Claro, como es enano, pues no puede llevarlo. Pobrecito. O es negro. Es un negro enano. ¿Qué pasa? ¿Somos racistas aquí? No. ¿Por qué hay que hacer a la persona retrasada mental? ¿Por qué hay que hacer a ese enano retrasado mental? Yes, chico. No achiquemos su inteligencia. Por favor. Más que nada porque estáis achicando la vuestra al achicarla de él. Así que, bueno. Con esto espero que hayáis entendido. Que no os hayáis ofendido. Porque si alguien se ofende aquí, es que entonces sí que le falta razonamiento. Así que, bueno. Todo esto, ¿por qué lo hago? Simplemente para que aprendáis un poquito a razonar. ¿Vale? Ejemplo, como ya he dicho, la solución será esta, pero no es la correcta. Y eso se da cuenta un niño de cuatro años que tenga un buen... Bueno, de cuatro no. Ahí me estoy columpiando, ¿no? Pero un niño de doce años, un niño, ojo, de doce años, con un razonamiento adecuado, ojo, adecuado, ¿eh? Podría sacarlo perfectamente. A lo mejor no podría saber el problema, pero sabría que la respuesta es incoherente. Al menos si le digo yo que... ¿Y qué pasa si tuviese un taburete? Ahí ya se daría cuenta. En fin, no quiero hacer el vídeo más largo de veinte minutos. Así que, espero que os haya gustado, como siempre. Y sabed que tengo un segundo canal que os lo dejaré aquí. O intentaré dejaroslo aquí. El cual es uno, Don Ajedrez, ¿vale? Que enseño o intento que aprendan a mejorar el razonamiento. Y otro, que es el que estáis viendo, que es Don PJC. Que no suelo subir estos vídeos, aunque estaría bien. Lo malo que no lo subo, ¿por qué? Porque prácticamente nadie los vería. Y nadie los vería porque nadie le interesa mejorar su razonamiento. Así está mi canal de Don Ajedrez, que tiene, me parece, que dos suscriptores activos. En fin, espero que os haya gustado, como siempre. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.